La vida es un viaje constante que a su paso nos va dando oportunidades para demostrar talento, aptitudes, habilidades. Se dice que la felicidad radica en hacer lo que te apasiona, en realizar lo que más deseas, porque nada es para siempre. La vida es un gran instante en el sonido. El trabajo actual se ha empaquetado en un artista, de cuyas capacidades resultan en su dolor. Y quisiera olvidarte, no, porque mi amor lo vienes a buscarme, no, 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 no. La vida es un gran instante en el sonido para crear un sonido de talla mundial. La vida es un gran instante en el sonido de talla mundial. Ha llegado una voz que dejará huella en el género y marcará la vida de nuestra generación. Claudio Alcaraz y su mandala mundial. ¡Sanido! ¡Adiós muchachos! ¡Sanido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!